Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que he traído en el alma Tu recuerdo me tiene en cadena Y tu engaño me trae malherido Porque tu te burlaste en mi cara Mientras quiera sincero contigo Por tu culpa, tu vas por tu culpa Hoy mi vida la traigo malherada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuanto más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Ya mi madre que perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Llevo tu recuerdo en el mar de mi olvido Y brindemos por ellas Aunque mal paguen Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tu no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que la vida tu pagues Las maldades que has hecho contigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo malherada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuanto más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Ya mi madre que perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Llevo tu recuerdo en el mar de mi olvido Cierro, ahí está compa De arriba el cerrito